What's up, what's up, what's up my beautiful people de YouTube Hola que tal mi gente de YouTube En este video guys vamos a leer la revista que lo Nintendo que le toca ¿Cuál le toca? Vamos a ver Vamos a escoger una de aquí ¿O quieren leer una Nintendo Power? Hola, all beautiful Beautiful Yo pensé que era beautiful que era el bonito el hermoso Bueno como ya leímos estas ya esta ya la leímos ahora le toca a otra porque esta ya la leímos vamos a leer vamos a leer esta vamos a leer esta que le tocó la Nintendo True esta esta es la que le tocó hoy y la Sturm hoy ya la leímos no me acuerdo si ya la leímos o no la leímos gaming watch galería esta es la revista número año 6 número 4 guys de la revista con un Nintendo México y esta es la año 6 número 4 que tiene la portada de Super Mario Super Mario Bros en en que la miren bien que la miren bien en la portada de Super Mario 2 Kirby Star Tacker Game & Watch Gallery tips para Mario Kart 64 Nintendo 64 Donkey Kong Country Super NES King of the Fighter 95 Game Boy King of the Fighter Game Boy King of the Fighter King of the Fighter Game Boy That's awesome guys Game Boy I got this Game Boy on Naya, guys, for $10 The guy that sold me this Game Boy, said, well, the paddle doesn't work I fixed the stuff, right, but he said it doesn't work, but it works It doesn't work well, like, because maybe it doesn't work, but I need to clean it This is going to be another project to clean this stuff And I got a lot of stuff on the yard sale, you see the video Si miraban el video, guys, de la yard sale Tengo muchas cosas que agarre en la yard sale Una de estas cosas es esta Un Game Boy Packet Que no lo tenía Que no lo tenía Por cierto, esta es una de las cosas que agarre en la yard sale La venta de garaje, que le llamamos en español Y yo voy a hacer otro proyecto, guys Hoy vamos a leer la revista año 6, número 4 Vamos a ver qué dice Vamos a ver qué dice Vamos a ver qué dice Conoce a Turok? Doom 64 Black Corp Shadow of the Empire Para el Nintendo 64 Molemania Para el Game Boy Super Mario 64 Club Sumario Sumario El Sumario Sumario Vamos a A traerla Para acá La cámara Para que miren Bien mamalona La revista que vamos a leer hoy Voy a mover algunas cosas de aquí Porque este va a ser otro proyecto Que les voy a enseñar después De lo que agarre En la yard sale, guys So, no se los puedo enseñar ahorita Porque Eso se los quiero enseñar en otro video So, vamos a abrir la cámara Voy a traer la cámara Porque le tocó A la revista Número Cuatro años Seis Vamos a ver, guys Como está el rollo Vamos a pausiar un rato Oh, guys Aquí estamos ya con la revista Año 6 Número 4 Vamos a darle una repasada Ahí nomás Miren El Rambo Yo no he encontrado el Rambo todavía El Rambo Pero ahí Pienso que es este El Rambo El Rambo Bien Pienso yo No me hagan caso A mí Porque Sí La condición De esta revista, guys Wow Si sabían que Podemos ¿Cómo se dice? Completar las revistas Y hace Hace un dibujo ¿Qué será? Mario Super Mario Si completamos Como el volumen Como el año Sigue Como el año 6 Pero la 5 La 6 La 7 El año Número 7 Sí Y pienso que se completa Del 1 al 12 ¿Cuántas revistas Eran ese año? 12 Vamos a repasarlo, guys A ver que trae aquí adentro Multimedia Disorder Sumario Tips Aquí dice Lo que es El sumario Lo que te avisa Que juegos traen En la que página Donkey Kong Kiren Sting Go Kiren Sting Go Nuestra portada Los retos de Mario Dr. Mario En Dr. Mario Podemos encontrar Como Historias Que los Los retromaniacos Los jugadores Y aquí está La Princess Peach Con el Game Boy Con el Game Boy El rojo Me gustaría tener Todos los Los Game Boy Toda la colección De los colores Hay verde Gris Blanco Pues el original De todos Dr. Mario Aquí podemos encontrar Cosas que Que pusieron O cosas que pasaron O que comentaba Un comentario Una sugestión O algo En Muchas cosas O juegos que iban a venir Miren este Aquí está el taller De Luigi El taller De Luigi Nintendo World Class Service Autorizado Para la República Mexicana Que obole Compra Eh Papá Aquí está el Game Boy Miren El taller De Luigi Aquí tenemos Más Sus comentarios Este rato Cociné chile Uy Me está ahogando Mira En Nintendo 64 El control Aquí te dice Te enseña Los tips De Mario Cup Mario Yeah Mario Cup Maybe No Ya De Mario Kart Como jugar Los modos De juego Técnicas De manejo Como lo manejes Los tips El control pad Te enseña Algunos de los controles Cuales usar El star El baron Que todos los días Sabemos ¿No? En ¿Qué te dice Y esa revista Esta revista Está bonita Tiene muchas cosas Información Tiene Técnicas avanzadas Técnicas avanzadas Otros términos Aires especiales Yoshi La princes Peach Donkey Kong Mario Luigi Todos Retos de Mario Mira Tetris Attack ¿Sí? Respuesta parcial Al reto De febrero ¿Sí? Nuestra portada Te anunciaba Lo que iba a venir ¿Sí? ¿Se acuerdan Que les había anunciado Este guys? Se me hace que Esta revista Ya la leímos Pero pues La vamos a leer Otra vez Pues que no me acuerdo ¿Ok? Miren Allá está solo Nintendo Aquí estás Con nosotros ¿Eh? Qué obole Aquí está el pirata Y aquí está El que no es pirata El que conocemos La belleza De Nintendo guys Nintendo It's a me Mario Garantía Superación Y servicio Y acá Está solo Pero ¿Cuánto costaría este? El pirata Si este costaba 199 dólares Cuando salió ¿Cuánto costaría este? Nada par ¿Eh? Nada par Mucha gente le gusta Comprar pirata Pero pues Que tiene ¿No? Tips De De The King of the Fighters 95 Los juniors Cuando estaban chiquitos Tips Cómo pasar Cómo agarra poderes Sí Secretos De los personajes Sí Este es el Nosferatu Nosferatu De Super Nintendo Cartelera Super Nintendo Entertainment Now you play With power Si loco Un saludo Para el compa Hunter Hunter Video Gamer Un saludo Para mi hermano Un saludo Para mis hermanas Un saludo Un saludo Para Andrew Que trabaja ahí Conmigo En mi trabajo Un saludo Para todos Los que me siguen Los que están Suscritos Muchas gracias Un saludo Para tu Tampoco Y O O Se What's up What's up What's up Super Mario Club 64 Miren guys Que belleza Vamos a darle una repasada Así nomás Porque Ya casi Ya casi Nos vamos Les quería comentar algo Que mire En Twitter Mole manía Mole manía Que belleza Revista Fiesta Aventuras Se me hace que si Ya la habíamos leído Ya no la había tocado No Bueno pero Ni modo No me acordaba Cosas que no sabía O que ya no me acordaba Dijo Bus Y estamos en contacto Si Se me hace que si Ya la habíamos leído Pero porque no me dijeron Pues Bueno pues Como ya la leímos Vamos a darle una repasada Este sirve como Para poster Lo hagáis Lo arrancamos de aquí O que Y le hacemos poster Nah Dumb 64 Ya se me hace que Este ya la habíamos leído Pero en fin Que le podemos hacer Ya la habíamos leído Esta Perfect Striker Oh look En esta En esta revista Esta esta Picture Oh no I got it I got it I got it Oh wow Y no te quedes Afuera Pueden seguirme En Instagram Guys Como Nintendo Collector 79 Si Pueden seguirme Pues bueno guys Creo que esta Ya la habíamos leído No estoy muy seguro No me acuerdo La verdad No me acuerdo Pero Pues ya que Ya la leímos otra vez Esta fue la revista Número 4 Del año 6 Y pues Ahí está Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer A ver Vamos a ver Que rollo Porque Con el pollo Pues Creo que esta revista Ya la habíamos leído Bueno Creo que ya la había leído Pero hoy tocó Hoy tocó Y pues Ah Hay cosas que Que no sabía O que ya no me acordaba Dijo El maestro El maestro Bus Hay cosas que No sabía O que ya no me acordaba Por eso es que La volvimos a pasar Y le tocó pues A la revista Año 6 Número 4 Hoy Y pues Que le vamos a hacer Vamos a leer Algunas noticias De la revista Número 4 En otras noticias Si escucharon Del Compa This guy Said We wasting our time Playing video games Si no lo han escuchado Chequense En instagram En twitter Es un compa Que dice Que estamos perdiendo Su tiempo Jugando video games Jugando los Juegos de video Que es una Pérdida de tiempo Que ya estamos Viejos Que nos Que hagamos Otra cosa Productiva Que no es Productiva Come on Eso es de los Nairis Allá Cuando Los pastores Los religiosos Nos decían Que era El demonio Los videojuegos Acuérdense ¿A poco no? Si no se acuerdan Acuérdense Ahora sale Este compa Diciendo Que Los videojuegos Son Pérdida de tiempo En aquellos Tiempos En los Nidies En los Aries Cuando salió Decían Los religiosos Vamos a hablar Religiones Nomás estoy Dando Mi Opinión De lo que Está pasando Está en Twitter Y este vato Dice Que Estamos perdiendo Nuestro tiempo Con los Videojuegos Estamos perdiendo Nuestro tiempo Jugando Videojuegos Jugando Videojuegos ¿Pueden Creer eso? No ¿Cómo Vamos a Estar Pediéndonos Tiempo Jugando Videojuegos? Es Como Un Consejo En Mi Opinión Ok Tú Puedes Perder Tu tiempo En lo que Te dé La gana ¿Vale? Tú no puedes Estar Este vato No puede decir Oh Sabes que Tú estás perdiendo Tu tiempo Deja eso Tíralos No Y si lo leen Lo buscan El vato Tiene más de Diez millones De vistas Porque Puso Un posteo Escrito Una Una lista Grande Grande Una lista Grande De Aquí Dicen en la noticia Si no De Nintendo Una lista Grande En Twitter Diciendo que Estamos perdiendo Nuestro tiempo Diciendo tantas Cosas Los juegos De videos No sirven para nada Que no hay nada Del que No Que agarremos Otra cosa Con nuestra vida Más productivo Es nuestra vida Nosotros podemos jugar En lo que nos dé Gana ¿Si me entienden? So Por mi opinión So Chequenselo Está en Twitter ¿Cómo se llama? Lo voy a poner aquí En el video Chequense el video Para que lo miren Tiene más de Diez millones De vistas Diciendo Tanta burrada Chequenselo Y ustedes den Su opinión Y Digan Hey Pues que onda Que rollo ¿Me entienden? So Ustedes van a ser Los jueces De su vida Y Del pensamiento De otras personas Ese es el pensamiento De otras personas So Uno piensa Lo que quiere pensar Uno hace Lo que quiere hacer Y no Tiene porque Siente lo que Tú tienes que hacer Si estás perdiendo Nuestro tiempo Estamos perdiendo Nuestro tiempo A ver ¿Qué le importa? ¿Cuál es el problema? No Y también dice Que Que todo lo Porquería Todo lo Lo viejo Esto retro Que lo vendamos Que lo vendamos Chequenselo Está en Twitter Lo voy a poner ahí abajo Para que lo chequen Pero chequenlo Nomás leenlo Pero no leen Ni me gusta Ni nada Porque pues ¿Qué le importa? ¿Se me entienden? Y Esta fue Las noticias Calentitos Con La revista Que ya la habíamos leído Pero La volvemos a leer Porque Hay cosas que no me acordaba Que no sabía O que Ya no me acordaba Ajá Modo Año 6 Número 4 Ajá Y estamos en cuenta Vámonos Año 3 Año 3 Año 3 Año 3 Año 3 Año 4 Año 3 Gracias. Gracias.